Hola a todos, mucho gusto en conoceros, yo soy Mari, para quien no me conozca, bueno, seguramente no ha salido en ningún video, o en uno o dos, pero no me he presentado nunca, pues hoy si, porque voy a anunciar dos canales que me parecen super churi, y los dos son diferentes, si, no son los de los de los de Nintendo, son completamente distintos, me cago en la piñetada, lo siento, se me ha agitado la cabeza, por si sola, así que os voy a decir, los dos canales, y luego, escuchamos frisco una canción, y a divertirse frisco, y vamos a bailar, y cantar, y flipar en colores, bueno, los dos canales los tengo apuntados, por si acaso, mejor apuntarlos que no apuntarlos, uno se llama, me cago en la piñeta, uno se llama, no creo que se vea mucho, pero bueno, pues se lo va a hacer, uno se llama, I LOL LPS, es de Little Pechol, se nota, porque por el nombre se nota un montón, y luego, lo otro es, Salor, Soliño, la meta, es de videojuegos, de Nintendo, y, si, de Nintendo, da para super real, y creo que esta es la nueva lista, de los canales, como se decía eso, espere un momento, me acabo de dejar pesca, los canales, es, ah, patrocinando canales, perdón, estoy media pesca, porque, como veis, nunca he hecho esto yo sola, así que, me cuesta mucho, decirlo, bueno, ahora vamos a ver una canción, déjenme guardar esto, ah, por cierto, antes de, antes de, antes de, antes de, no me sale hoy la palabra, antes de, en el video de la descripción, os dejaré los dos canales, para que podáis, visitar, visitar, ver, suscribirse, comentar, o lo que queréis hacer, me da igual, jugar, si, estoy un pelín rogada, y, por cierto, luego, haremos, diez cosas más sobre mí, no os diré de qué, pero, por favor, si queréis preguntar algo, ponedlo en este video, así es, ¡PONER VÍDEO! Oye, no quiero fulgurar YouTube, ¿eh? Esto no, esto hará algo, ¿eh? ¡Venga, hombre! A ver si la habéis escuchado alguna vez. ¡Venga, hombre! A ver si la habéis escuchado alguna vez, Ah, por cierto, una cosita que me olvidaron, si está más poto en a una, lo siento por ir a esterupir. La cosa que iba a decir es que no me acuerdo. Lo siento, estoy atentada Ah, sí, también También respondré una pregunta Que hay mucho de conversación ¿Cuál es mi primera vez que te echó? Esa la respondré, para que lo sepas No tenéis que ponerla Esa la he leído, yo lo sé Y voy a decir algo más, ya no me acuerdo Imagínense cómo estoy Me cago en todo Una lluvia mola Ah, sí, que dejo toda la canción también También voy a dejarlo de canción ¿En serio? ¡Qué hipote mierda! Iba a decir algo y se me acaba de olvidar Ah, y con los amantes de Nintendo Es una GTA Y ves, y... De eso te doy una pregunta que me hicieron Por un comentario ¡Me cago en todo! Hasta ahora pronto Hasta el próximo vídeo Chao, chao, chao Adiós Bye ¡Corta, coño!